Bajar después y volver a tenerla en la segunda quincena de agosto. Nicolina. Tancucheva. De Sofía. Representando a Rusia. Ah, a Bulgaria, perdón. En el ejercicio de suelo. Arranca los primeros aplausos del público en su actuación. Arranca los primeros. La competición por equipos que desarrollan los aparatos de salto asimétricas. Barra de equilibrios y suelo. Ocho y medio, ocho y quinientos doce. Veinticuatro con quinientos doce en el acumulado de la puntuación. Asimétricas. Son los aplausos y el murmullo del público. Lógico porque es la holandesa Susan Hammer. Vamos a ver el salto. Y es de aquí de Ámsterdam. El 10 de enero del 86. El primero de los dos saltos. Lo vamos a ver aquí repetido. Estuvo el pie derecho firme. Más de nueve. Nueve con sesenta y dos. La primera puntuación para el equipo holandés. Para el equipo anfitrión en este caso. Participan un total de treinta y siete países en la competición. Mónica Bergameli ha obtenido nueve en asimétricas. La total de veintiséis con sesenta y doce. Llega a su país el puesto número dieciocho en estos momentos. Alina Zokit. A las asimétricas. Representación de Ucrania. Una de las potencias europeas. En cuanto a la competición individual. El puesto completo. O por aparatos. Que será el de aparatos en el domingo. Elena Gómez. Tiene una rival menos. Al confirmarse la baja de la gimnasta local. Verona van der Leur. Una de las especialistas. En el suelo. Que está lesionada. Está satisfecha la Ucrania. Con sus ejercicios asimétricas. La presentación del subseleccionador. Ha dicho claramente que no promete medallas. Ni mucho menos. Complicado que es. Sino que es una competición importante. Y hay que demostrar que España está en la élite. En este deporte. Hacerlo bien. Que las chicas se diviertan. Como era dicho. Que disfruten. Y preparar los Juegos Olímpicos del próximo verano. En Atenas. Line. Presentación del Reino Unido. Nueve y medio exacto para Zocchi. La Ucrania. La Ucrania. Aquí vemos que en 19 años es de Liverpool. Elisa de Temble. La entrada ha sido buena. En la barra de equilibrio. La barra de equilibrio es el otro aparato. Sobre todo en el que hay que tener en cuenta a Elena Gómez. Muy bien. Por segunda vez ha estado a punto de salir fuera. La salida de la británica. Un ejercicio sin errores. No es verdad. No es muy bien. Me voy a escalar la izquierda al final. La representante local. Levi Nixon. En el salto. 17 años Bueno, la salida En su puntuación que es 9,200 Para 18,262 de Holanda Recuerden que es la competición por equipos hoy Mañana y lo podrán seguir a partir de La una de la madrugada del sábado al domingo Competición absoluta de todos los aparatos Y el domingo, aunque ustedes lo verán El lunes a partir de la una de la tarde Un resumen de hora y media duración De cada una de las finales por aparatos